Hola jóvenes, soy el DrKnock, hoy es 9 de noviembre y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Empezamos con una curiosidad de la que me enteré por un mensaje de Johnny el Gamer en mi servidor de Discord, que tenéis en la descripción, y es que en el Book Tracker hay varios bugs cuyo responsable es Nembon, que además lleva lo de Mojang al lado de su nombre, lo cual significa que este youtuber técnico bastante popular ahora trabaja en Mojang. Por si alguien no lo conoce, además de ser el diseñador de un montón de granjas y demás, Nembon es también el creador de carpet, un mod muy usado en Minecraft técnico que yo mismo uso y que es muy útil para muchísimas cosas. De momento tiene cuatro bugs asignados, incluyendo uno que creó él mismo en su día, curiosamente, y no voy a entrar en qué bugs son porque tampoco tiene mayor importancia. Después de ver esto en el Book Tracker, el propio Nembon hizo un vídeo explicando la poca actividad reciente de su canal y anunciando que había empezado a trabajar en una empresa en otro país. En el vídeo no menciona a Mojang, pero luego cambió el título a uno que lo deja muy claro. Me he mudado a Suecia y unido a Mojang. Creo que es una gran incorporación y ya veremos qué va haciendo allí, pero tampoco esperéis que traiga todo lo que tiene carpet moda vanilla ni nada tan grande porque esto no funciona así. Pero bueno, es alguien muy capaz así que es buena la noticia. Minecraft Bedrock La última beta de Bedrock fue la 1.18.0.25 y viene con varios ajustes y bugs resueltos. Cargar mundos antiguos ya no elimina chunks, había música que no se reproducía en el Nether y ahora vuelve a hacerlo, los bloques de hojas ya se ven transparentes aunque estén rodeados de bloques no completos, han arreglado un bug que permitía usar rayos X, otro que no dejaba quitar el escudo de la mano secundaria, se quedaba ya atascado, los cofres dobles ya no se convierten en simples sin dejar acceder a su contenido, que no ve que es chungo, ya no se generan pilares de hielo bajo I0 en biomas helados, ruinas y barcos naufragados no son tan frecuentes, no se generan árboles de azalea bajo agua, pero sí en aguas poco profundas, tampoco se genera tierra enraizada sin un árbol de azalea, ni estalagmitas en la superficie, ni plataformas pequeñas dentro de lava. Han eliminado el bioma Deep Warm Ocean, o sea el Océano Calido Profundo, igual que en Java, han hecho también varios cambios específicamente en Android relacionados con el almacenamiento externo que está dando problemas y eso es lo principal, no fue una meta demasiado grande. Minecraft Vanilla Seguramente a estas alturas ya todos lo sabréis, pero el martes pasado actualizaron el launcher de Minecraft para poder jugar desde el mismo sitio a Java, Bedrock y Dungeons. De hecho, por eso este vídeo sale en martes esta vez, para evitar que vuelva a salir algo interesante después de mi vídeo, que me da bastante coraje, pero ya veremos. Inicialmente esta actualización del launcher tenía algunos problemas, como que no dejaba jugar a la versión Java salvo en modo demo, y la gente con Game Pass, que ahora incluye ambas versiones del juego Vanilla, tampoco podía jugar en Java. Según dicen, lo arreglaron ese mismo día. También había problemas para usar Optifine en el nuevo launcher, pero con la última versión ya debería funcionar también. Y muchos me habéis comentado estos problemas e incluso me habéis pedido un tutorial sobre el nuevo launcher, así que dos cosas. Primero, recordaros que yo no uso Windows y todo esto es para Windows, así que poco puedo ayudar con nada de esto. Y por otro lado, a ver, es un launcher. Ahora que los problemas deberían estar solucionados, esto no debería ser mucho más complicado de usar que añadir tu cuenta y darle a jugar. Pero insisto, yo en Mac no puedo hacer nada de esto, y ni siquiera tengo la misma versión del launcher. Si que me salen las pestañas estas para Dungeons y Bedrock, pero solo para decir, no disponible en este dispositivo. Así que, meh. El otro día, Kimbidoc compartió un tuit de otra persona que afirmaba básicamente que dejar que la gente decida cómo funciona un juego sería una locura. El propio Kimbidoc decía que hasta cierto punto esto se hace en Minecraft, con las ennachos y estas cosas, pero que no hay forma sensata de hacer juegos donde cada jugador pueda estar de acuerdo con un nerf o un buff en empeorar o mejorar algo del juego, vamos. Incluso haciendo lo que diga la mayoría, un juego no se puede democratizar por completo, dice este hombre. Yo creo que esto es bastante evidente. Se pueden dejar decisiones en manos de la comunidad, como con las votaciones que hacemos, pero hacerlo con todo sería un absoluto desastre. La cosa es que a raíz de esto alguien le menciona la duplicación de TNT, la pantalla de debug, la cuasi conectividad y construir en el techo del Nether como ejemplo de cosas que siguen en Java precisamente por la comunidad. Kimbidoc comenta que personalmente no le gusta la duplicación de TNT y cree que el juego necesita una forma de reabastecimiento de TNT que no sea la duplicación. Que digo yo que a ver si tenemos alguna solución a esto pronto porque la verdad es que vendría muy bien. La pantalla de debug tampoco le gusta durante el gameplay, sobre esto ya han comentado otras veces que no deberías tener que mirar el F3 para nada mientras juegas, pero se usa para un montón de cosas, las coordenadas, los niveles de luz de un bloque, etc. Ya veremos que soluciones van metiendo. Y en cuanto a la cuasi conectividad dice que está bien pero que necesitan una buena forma de presentársela a los jugadores. El otro insiste en que son cosas que según Mojang no pertenecen al juego pero que siguen en Java. Y según esta persona Bedrock es la versión no democratizada de Minecraft mientras que Java sí se ha democratizado y piensa que deberían ser iguales. La respuesta de Kimbidoc es que todo es cuestión de producción. Lleva más tiempo deshacer algo y volver a hacerlo de nuevo más tarde que rehacerlo todo de una vez. Concretamente dice que la redstone tienen que mirarla en ambas plataformas, no solo en una, y que escogen sus batallas donde pueden con los recursos que tienen. Así que, bueno, hacen lo que pueden con lo que tienen, vaya. Y continúa diciendo que también hay cosas en Bedrock que se mantienen porque quitarlas molestaría a los jugadores, como poner varias capas de neve al nevar o las hojas nevadas. Son cosas que tienen que mirar en conjunto y no aisladas. Decir que una plataforma las tiene no es suficiente. Por mí, que metan las hojas nevadas estas también en Java y que eso mola bastante. Kimbidoc dice que es un equilibrio complicado y no siempre lo hacen bien, pero no pueden hacerlo todo de una vez. También cree que tienen que mostrar a la comunidad que están dispuestos a dar alternativas dentro del juego antes de quitar algo que es parte del núcleo del gameplay y es mucho más complicado con estas mecánicas tan antiguas. Él cree que con mecánicas más recientes se les da mejor tomar decisiones que tienen que tomar siempre y cuando se informe de ellas. Y ya para terminar con este tema, otra persona propone una solución al problema de la cuasi conectividad que se debe a que los pistones funcionan de dos formas distintas según la versión de Minecraft. Así que su idea básicamente es que haya dos tipos de pistones, uno básico que funcione como en Bedrock y otro con el funcionamiento de Java y que ambos estén en las dos versiones. A Kimbidoc le gusta bastante la idea y ya había pensado en ello, pero ya se verá. Y yo no sé qué pensáis vosotros, dejadlo en comentarios, pero a mí me parece una solución bastante buena, así en principio. No sé cómo de complicado será implementar los pistones de Java en Bedrock, porque esto de la cuasi conectividad nunca fue intencional, pero todo es ponerse. Me mola. Henry compartió en Twitter una captura de una generación bastante chula que encontró mientras arreglaba un bug. Ahí tenéis las id y las coordenadas por si os mola. El bug en cuestión ya está solucionado para la próxima snapshot, que supongo que saldrá mañana, y consistía en que a veces se generaba un bioma océano en tierra firme o incluso en un pico. Es algo que pasaba tanto en Bedrock como en Java y lo estaba arreglando en ambas plataformas, así que supongo que también estará bien en la próxima beta de Bedrock. Ayer compartió también varias capturas de la misma zona y el mismo terreno, pero con distintos biomas. Y la verdad es que mola con todos. Esto es fácil de conseguir, por cierto, ahora que la forma del terreno es independiente del bioma. Simplemente es cuestión de crear un mundo con esa id y con un solo bioma, el que tú prefieras. Alguien le pregunta si sería posible hacer un mundo con un bioma en la superficie y otro distinto en las cuevas. Y sí, se puede, pero solo con generación personalizada, no desde el menú, que ahí siempre es solo un bioma. Y aquí entre vosotros y yo a mí me encantaría una interfaz cómoda para hacer mundos personalizados, mezclando biomas y tal. Algo como la antigua personalización del mundo de hace un montón de tiempo, pero con la potencia de la nueva generación. Ni siquiera tiene que hacerlo Mojang, ¿sabes? O sea, podría ser incluso una web que genere un datapack y ya está. En la web vas poniendo lo que quieres y se genera un datapack que te descargas y listo. Así que si alguien sabe de algo parecido, que lo deje en los comentarios, por Dios, que me haría muy feliz. Y seguimos con Henry, que ha estado experimentando con lo que el terreno amplificado podría implicar con la generación de la 1.18 y comparte un par de capturas. Ya sabéis que antes de la 1.18 se podían crear mundos amplificados con una generación más vertical, pero esto dejó de ser posible en esta versión, en la 1.18 durante el desarrollo. Que estén probando estas cosas es buena señal, aunque no significa necesariamente que lo vayan a volver a poner en esta 1.18 que ya está casi en su etapa final. Ya veremos, porque la nueva generación ya requiere más potencia tal cual, así que como confirma el propio Henry, un mundo amplificado requeriría un ordenador muy potente. Sobre esta generación amplificada le sugieren que desbloquee el límite de altura de las montañas para que haya aún más contraste. Y por su respuesta parece que Henry piensa igual. Pero bueno, ya digo que no sé si llegará esto en la 1.18, o más adelante, o lo descartarán por consumir demasiado rendimiento del ordenador, qué sé yo. Con esto de que ahora al actualizar un mundo anterior a la 1.18 se genere nuevo terreno en los chunks antiguos bajo I0, mucha gente se queja porque de pronto habría terreno en perímetros de granjas, por ejemplo. Y algunos piden una opción para conservar esos chunks tal cual, ¿no? Cuando se actualice que los conserve. Kimbidos dice que no tienen planes para esto, pero que se puede evitar quitando la bedrock. Yo ya mostré en un vídeo no hace mucho que si se quita un bloque de bedrock en I0, en esa columna ya no se genera nada por debajo al actualizar. Pero claro, en un perímetro eso sería quitar muchísima bedrock y no parece muy práctico. Es posible, es posible que se puede hacer algo para evitar esto con MCA Selector, un programa del que tengo varios vídeos en el canal, pero no lo he probado, la verdad. Y listo, si te ha gustado el vídeo compártelo y deja un like, suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos, que ya sabéis que youtube a veces no avisa, y también puedes seguirme en twitter, arroba doctor knock, o darme una alegría con tu apoyo en patreon.com barra doctor knock. Enlaces a esto y a todo lo comentado en el vídeo en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Música Música ¡Gracias!